Feliz día de la mujer El otro día hablando con mi mejor amiga Hola mejor amiga Me estuvo comentando que había estado viendo vídeos de una youtuber de tallas grandes A la que los haters Siempre hay haters Estaban criticando porque había perdido peso Es una chica de... no voy a decir quién es Es una chica de talla grande Que ha perdido peso últimamente Pues porque le ha dado la gana Por motivos de salud, por motivos de imagen Por lo que le haya salido del mismísimo Y mi amiga Ya lo veréis algún día por el canal Tenemos un vídeo planeado Me estaba diciendo que le parecía totalmente injusto Es decir, cuando pensaba más La gente la apoyaba, como que sus palabras estaban más validadas Esto a mí O sea, el movimiento de Body Positivity No es un escudo Para que a las gordas nos acepten El movimiento de Body Positivity Es para que cualquier persona Sea aceptado con el cuerpo que tenga Sea porque es gordo, porque tiene estrellas Porque tiene las tetas pequeñas Porque es altísima Y está delgado como un palillo No os escudéis Y no me incluyo Aunque yo sea una gorda No me incluyo Porque es odio a la gente que hace esto Me enerva Me saca de mis casillas Con unas ganas de matar Que... El movimiento de Body Positivity Lo que quiere potenciar para lo que ha nacido Es para que aceptes a la gente Sean como sean Si es una chica que antes pesaba 120 kilos Y ahora pesa 80 O de sus huevos Se lo ha currado Lo ha hecho por motivos de salud Lo ha hecho porque se quería ver mejor Para ella misma Lo que no entiendo Es a la gente que la critica Porque ha perdido peso Esto no recuerda Os voy a poner un ejemplo Un par de amigas y yo Estamos en un grupo de Facebook Que es para chicas de talla grandes Principalmente cosas así Me he comprado este trapito Mira el look que llevo hoy O hay tal código de descuento En esta tienda Cosas de esas Hubo un caso O sea es que se me quedó marcado A fuego Una chica con un tipazo Según los estándares de la sociedad De hoy en día Estaba muy bien formada Estaba tonificada La tía se veía que se lo curraba Y si no se lo curraba Es que tenía un metabolismo De esos de Marita mágica Una chica del grupo De estas XL Que sé que coño Le pasaría por la cabeza Hizo una captura de pantalla Y lo puso en este grupo De chicas de talla grandes De ropa de talla grandes De lo que estoy hablando Se lanzaron al cuello Le hicieron un traje de madera Encima a sus espaldas Porque hicieron una captura de pantalla Si tienes un problema con ella Ten narices Se lo dejas en un comentario Que ya me dirás tú Que te puede molestar Que una chica ponga una foto En bikini en internet Hola Búscate un trabajo Un hobby Gracias Hasta luego Hizo una captura de pantalla La puso en otro grupo privado Al cual esta chica no pertenecía Y le hizo un traje de madera Increíble Claro Añadido a eso Se suma el efecto bola de nieve Se empezó a sumar gente Qué cintura más pequeña Seguro que se ha quitado una costilla Esta es una anoréxica Yo estaba alucinando No daba crédito A lo que estaba viendo Se ha generado este movimiento Estás en este grupo precisamente Para que otra gente Supongo No se meta contigo O para ver lo que quieras ver Con noctumidad y alevosía Criticando a otra gente Por el cuerpo que tenga O sea Es el mundo al revés Antes la gente delgada No se metía con los gordos Pero mira que puto gordo Y tal Y ahora los gordos Se meten a escondidas Con las delgadas A mi me explota la cabeza Este movimiento no es un escudo Para que tú Que por el problema Que sea hormonal Porque te gusta comer Porque llevas una vida sedentaria O porque te sale del mismísimo coño No es un escudo Para que critiques a la gente Que le gusta ir al gimnasio Que le gusta cuidarse O que simplemente tiene un metabolismo Que le ayuda a estar delgado Y tener una buena figura Tenga el cuerpo que tenga Respeta a la persona De la que estás hablando Se ponga un bikini Y tenga una barriga Que le llegue a las rodillas Se ponga una camiseta de escote Y tenga unos pechotes De delicante Sea como sea Respeta a la gente Forma física No es un motivo Para criticar a nadie Y más aún Si tú te estás quejando De que contigo se han metido Toda la puta vida Que te han llamado gorda Que te han llamado ballena Que lo que te hayan llamado ¿Cómo tienes la poquísima vergüenza De hacerlo ahora Con otra persona? Deja a la gente vivir su vida Y vive tú la tuya Con tus michelines Con tu tripa Con tu talla y demás Con lo que te dé la gana No te escudes el movimiento De Body Positivity Para hacerle un segundo ojete A la pobre chavala Que se pasa en el gimnasio Oye, pues lo mismo trabaja en el gimnasio O lo mismo le mola Pero es su vida No es problema tuyo Todo lo contrario Lo que tenemos que hacer Y aquí radica el problema En salzarnos las unas a las otras Yo tengo una amiga Que está tísica No ir y decirle Tía, cómete un cocido Métete una hamburguesa en vena Al igual que a mí no me gusta Que me digan Ay, si estuvieras un poquito más delgada Estarías mucho más guapa Mientras tú a mí no me digas Que tienes un problema de salud En el que entonces yo como amiga Doy un paso adelante Te he hecho una mano Ten el cuerpo que te dé la gana Te ha gustado cuando la gente te ha señalado Te ha gustado cuando se han reído de ti Cuando te han llamado gorda Cuando te han puesto motes en el colegio En el instituto Cuando alguien te ha rechazado Por el mero hecho de tener sobrepeso ¿Me puedes entonces explicar Por qué motivo en tu pequeñísima cabeza Lo harías contra otra? ¿Cuál es tu excusa en tu cabeza? ¿Cómo funciona el mecanismo? Para entender, para justificar Que tú le estés haciendo un traje de madera A esa pobre chavala No me gusta caer en el cliché de Ah no, es que te critican por envidia Porque yo muchas veces me he metido con gente Pues una tampoco es perfecta Y he criticado a gente Y no ha sido por envidia Ha sido porque me han caído mal Porque tenía una redcilla personal con ellos Porque algo me abría en eco El de estar en internet Ver a una persona que está en un grupo O en un foro con otras cientos de personas Enseñando la ropa que se está comprando Y sentir esa necesidad imperiosa De hacer una captura de pantalla Y ir con tu chupi grupo de gordis A criticarla Déjala que viva su vida Predica con el ejemplo Obviamente ya tuve que comentar Y decir ¿Pero qué cojones estáis haciendo? Dejar a la chica tranquila ¿A ti no te gusta que se metan contigo? ¿Quién narices te crees que eres? Para hacer una captura de pantalla De una foto de esta pobre chica Que está en su casa con su bikini nuevo Que le quedaba muy bien Por cierto Ah bueno, pero es que ya no lo ve Ya no es miembro de este grupo Eh, hola Es que el que no lo vea No significa que tú dejes de ser una hija de puta Bueno, deja Sé feliz con lo que tienes Ensalza a las demás con lo que ellas tienen Si alguien en algún momento tiene un problema de salud En cualquier lado de la balanza O sea, porque tiene muy poco peso Porque tiene mucho peso Y te pide ayuda Entonces actúa y ayuda En la medida de lo posible a esa persona Tenga unas medidas de 90, 60, 90 O 150, 130, 150 Cada uno que sea feliz como quiera Espero que si estás viendo esto Y alguna vez te has visto la situación En la que has criticado a alguien Que estaba al otro lado de... Al final del espectro Al contrario de ti Que hagas ese ejercicio interno Eh... De pensar Si estoy feliz con lo que tengo Eh... Voy a predicar con el ejemplo Me gusta Ser feliz Que nadie me increpe Que nadie me diga nada Ni en internet Ni en la vida real Por lo tanto Voy a proyectar eso mismo Y voy a hacer lo mismo con los demás Que nos ensalcemos las unas a las otras Que nos respetemos las unas a las otras Y nos ayudemos las unas a las otras Porque mientras entre nosotras Nos sigamos sacando los ojos Solo se lo ponemos más fácil A la gente que realmente es cruel Y a las marcas Y a las campañas Y a esos círculos de la sociedad Que nos quieren seguir pisando el cuello Para que estemos abajo Y no levantemos cabeza Y consigamos igualdad No caigáis en el pecado Que caen las marcas Respetémonos mutuamente Ayudémonos en lo que sea posible Ensalcémonos todas Unidas de la mano No unas pisando el cuello de otras Si tú en algún momento has estado Independientemente del cuerpo que tengas Al final del insulto Al final de un ataque No utilices este movimiento Como salvaguarda Para hacerlo contra otra persona Recuerda que cuando Con tu dedo señalas a alguien Hay otros tres dedos señalando para ti Quizás si valoras El por qué estás insultando a esa persona Te ayude a conocerte más a ti misma Y a ser más feliz Feliz día internacional de la mujer Espero que estéis todas súper felices Y que lo disfrutéis mucho Agur